¡Aplausos! Dale, pero después lo vemos. Tengo mucho frío acá. Lo supuse. Mirá lo que te traje. Un pulogercito de lana, mi amor, te conozco. Bueno, amor, ¿qué hacemos? ¿Cine, teatro, a comer? ¿Qué vamos a hacer al final? Sí, podría hacer cine o... Perdóname que te juega con lo mismo, pero me estoy muriendo de frío. Nos vamos, nos quedamos. ¿Qué hacemos? Te conozco, mamita. Por eso yo te traje una camperita. Censura. Sigo teniendo frío, Gordi. Opa. Tomá una bufanda. Muy bien. ¿Está mejor? No. Tomá el gorrito de lana. Ahora sí, porque gracias a mí estás... ¿Cómo se llama? ¡Abrigada! Película infantil para chicos chiquitos y chiquititos. ¡Buenísimo! Atención. Opa. ¡Ah, la pipeta! ¡No! Ahí está de nuevo. Guarda. ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Garraron! ¡Cómo se llama el programa? ¡Los Canas Fantasma! ¡Es muy bueno! Película de Miedito para ver adorozadicto. ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Ahí está! Dejame probar por cámara. Posame un poquito. No, no da. Disculpá, hermano. No da. Es un elefante, es un zoológico de Argentina. La gráfica es animal, modelo, bajada. No da. Me da ciudad, gris, ciudad, edificio, once. Necesito verde. Andé a buscar otro bicho. Este no da. No, tampoco. Mauro, vení. No es el lente. Escúchame, por favor. Es zoológico argentino. Argento, suelo argento. Criollo, empanada, vino. O sea, no me da un león. ¿Me entendés? Vos vas por la meseta patagónica y hay leones. No, no da. Este bicho no da. Andé a buscar otro. No, tampoco. Mauro. Vos estás bien, maestro. El problema es... Ay, Dios. La gráfica es apaisada, man. La jirafa es para arriba. ¿No lo probaste por cámara ayer? ¿Qué querés cagar? ¿Tirá la revista? Este bicho no me da, tampoco. No da. A ver, ahora. Sensual. Ok. Era esto, ¿eh? Sí. La llama da. Quedó. ¿Cómo se llama? La llama da. La llama da. Me mata. Y por primera vez consecutiva adquirimos los derechos del Festival del Antiojo Negro, contando con las siguientes figuras. Armando Manzanilla. Gloria Estufan. Os palangarras do suceso. Britney Spurs. Pito Paez. Lily Allen. Los romanes. Delicioso, ¿verdad? Hasta luego. ¡Es muy bueno! bella y blev. no 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 CC por Antarctica Films Argentina